Estamos en el arranque de los trabajos. Esta semana, el sentido sur-norte continúa en las labores. A la fecha, se ha iniciado con el cimbrado y armado de la colación de las zapatas, soporte de la fila número 5, además de la excavación para los estribos del puente superior número 1 y 6, y de la fila 3. También se trabaja con el descubrimiento de la infraestructura hidrológica, mejor conocida como el acueducto, para comenzar con el recubrimiento del mismo para su protección. Este lunes 30, el día de hoy, se realizará el cierre de los tres carriles centrales del periférico de la Juventud, en sentido norte a sur. El cierre iniciará junto con el cruce del puente de la avenida de la Sistuvilla, por 700 metros aproximadamente. Este cierre se realiza con la finalidad de asegurar los tiempos de ejecución, frente a la temporada de lluvias, y aprovechar una poca apuencia de vehículos que se registra en esta temporada. Temporada.